Hola panditas, hoy estamos por aquí con una nueva manualidad Además, lo pueden hacer los peques, lo podemos hacer nosotros El material es muy sencillo, ¿vale? Nosotros vamos a utilizar papel crepe o crepé, dependiendo Y vamos a utilizar cinta de carrocero Que también la podéis buscar como cinta adhesiva para pintar Vamos a utilizar una tijera y cositas de decoración O sellos, pegatinas, o podemos utilizar rotuladores, acuarelas y demás Bueno, pues os voy a decir lo que vamos a hacer Porque ahora llega el tiempo del calor, el tiempo en el que el sol es un enemigo Y cuando estamos con los peques fuera, pues nos puede faltar un gorro Y que mejor manera de que ellas se pongan su gorrito cuando lo han hecho y lo han decorado ellos He estado mirando a ver si encontraba otros vídeos tuportoriales tipo a este Pero no he encontrado ninguno Así que os lo voy a enseñar Deciros que podemos utilizar lo que es papel de periódico también Podemos utilizar piso o celo, dependiendo como lo llaméis A ver, vamos a coger una hoja de papel de periódico A ver, como no viene cortado, nosotros vamos a cortar el tamaño de un cuadrado Hemos cogido el color morado Que ya como muchos de nuestros seguidores sabréis que es uno de nuestros colores favoritos A ver, vamos a hacer un cuadrado Y ahora vais a ver lo sencillo que es Como os comentaba, también se pueden hacer con hojas de revista Con hojas de periódico Es una manualidad que pueden hacer todos los peques Siempre que estén supervisados por un adulto y ayudados por ellos Puesto que necesitan utilizar tijeras En algún momento pueden necesitar ayuda Entonces siempre vamos a hacer todas las actividades que podamos con ellos Este vídeo va a ser la primera parte Porque en la segunda parte vais a ver como mis peques Diseñan su pamela O gorro O gorra O sombrero O como queráis llamarle Como no tengo las peques y no sé medir muy bien el tamaño de su cabeza He cogido un bol de cocina Más o menos simulando lo que es la cabecilla Y os voy a enseñar Es muy sencillo Ponemos nuestro centro Y vamos a ir modelando un poquito Para formar la cabeza Ahí va Una vez que ya lo tenemos planteado Vamos a coger nuestra cinta adhesiva Que en este caso Nosotros lo llamamos aquí cinta carrocero Que es la que utilizamos para pintar Cuando pintamos una habitación en casa En la que ponemos los rodapiés Para que no se llenen de pintura Con la que fijamos a lo mejor Pues algún papel Para que no cae la pintura en el suelo ¿Vale? Si queréis Para que os resulte más cómodo Lo que vamos a hacer es ir cortando Unas pequeñas tiras Y con ayuda de ellas Vamos a ir haciendo el rizo de nuestro gorro Por aquí iría una Así Por eso os decía que Los peques pueden que necesiten nuestra ayuda Porque en un momento dado No tengan la paciencia Como para llevar a cabo esa manualidad solita Seguimos poniendo La verdad que con los peques es más fácil Porque ellos se ayudan Se cogen el papel en la cabecita Se la agarran Pero Como ya habéis visto Cuando hacemos algún tutorial Algún tipo de vídeo explicativo Como este de alguna manualidad Pues me gusta hacerlo primero Sola con vosotros Y luego compartir el vídeo De cómo Le ha ido la experiencia a ella A ver Vamos a ir ceñiendo Nuestro gorro Podríamos utilizar Como he dicho antes Fiso, celo O como lo llaméis Que es esta Cinta transparente ¿Vale? Pero ¿Por qué hemos escogido cinta de cerrocero? Porque la vamos a poder decorar Al ser de papel Si queremos pintarla con rotuladores Como os decía al principio O queremos hacer Pues algún dibujito con acuarela Nos va a resultar Cómodo Porque lo van a poder pintar Y además Ahora os voy a enseñar Una manera Para que lo pintéis Bueno Aunque se resbala Esto un poquito Lo que vamos a hacer Es ponerle un poco de peso Para que me sea fácil Ahora el pintarlo por completo Espero que Lo estéis entendiendo bien Y que me esté explicando Lo suficientemente claro Bueno Pues vamos a coger Nuestro rollo Aquí Que como suele pasar Ahí va Ya tenemos cortada Tenemos adaptado Y ahora vamos a poner Fijando por encima Y vamos a ir adaptando Al tamaño de la cabecita Por ejemplo Con mis peques Yo las voy a ayudar A hacer el gorro Y luego ellas Lo van a decorar Todavía son peques Y es una manualidad Pues que en un momento dado Ya se pueden sentir frustradas Porque no tengan la destreza Y una vez que un niño Se siente frustrado Deja de hacer O deja de tener Interés en esa cosa Que se estaba haciendo Y pasan a dejar Bueno Pues una vez conseguido Nuestro gorro Lo que le vamos a dar Es nuestra forma Por ejemplo Si fuera para un chico Pues si pusiéramos aquí Un poquito De celo Y aquí otro Sería tipo De vaquero Pero como decía Yo quiero hacer Un gorro O pasmina Entonces lo que voy a hacer Es darle la forma Redondeada Se le puede dar Antes De De Pegar la cinta Pero A mi me gusta Darle después Porque en muchas ocasiones Al ser un papel arrugado Nos va a costar trabajo Que quede el centro En su sitio Se nos va a desplazar Entonces es preferible hacerlo Cuando ya está fijado Como veis Es una manualidad Que para nada Se busca a la perfección Es una manualidad Que es De hacer rápida Y que tiene Una función Que en ciertas ocasiones Pues cuando hay Fiesta de chica O fiesta de pijama O de chico O de cumpleaños Muchas veces nos vemos Que no sabemos Cómo entretener A los feques Porque ya se aburren Porque tienen una edad Que a lo mejor Ya no son para monitores Pues que mejor manera Que para el verano Entretener los feques En casa Es que ellos mismos Se diseñen Y se hagan su gorro A ver Vamos a ir cortando Por aquí Y vamos a ir dando Las formas redondas Ahí va Como esta parte Está un poquito vuelta La vamos a quitar también Así Que está la tijera Con un poquito De pegamento Y le cuesta trabajo Bueno Pues aquí estaría Nuestra Pamela Sombrero O como queráis llamarle Le vamos a poner Un poquito más De cinta Para hacer el ancho De la cinta Y que podamos decorarlo Como nos guste Os voy a enseñar Diferentes maneras Y ya vosotros decidís Lo que se adapte mejor A vuestros peques Así Bueno Pues Ya estaría fijado Vamos a quitar Nuestro molde Y a presionar Un poquito más A ver Que me podáis ver bien Por ejemplo Este trocito Que se sale Y se ve el pico Lo doblamos Para que quede dentro Presionamos Para que quede bien adherido Así va bien Si vemos que es exceso Pues cortamos Con el papel crepe Hemos visto en estos días En Youtube Porque me puse A ver si había muchos vídeos Referente a este No di con ninguno Estuve mirando un ratito Y no di con ninguno Que segurísimo Que hay alguno por ahí Esta técnica La aprendí Pues el verano pasado Vinieron a Lilla Y Lilla De su cole Con un gorro Hecho De esta manera Y la verdad Que el gorro Todavía Lo tienen Y le hace Muchísima ilusión Ponerse A ver Bueno Pues tenemos ya por aquí Esta es nuestra parte De delante Porque la he hecho Un poquito más levantada Pero que no os preocupéis Ahora en eso Y ahora lo que podíamos hacer Es decorarla Por ejemplo Estas decoraciones Las compramos Para Pascua En el que estuvimos Decorando nuestros huevos Y lo que vamos a hacer Ahora Es ir decorando El sombrero Así Pues por ejemplo Aquí tenemos Conejitos Y polluelos Pues yo creo Que vamos a ponerle Conejitos Pues es tan sencillo Como ir pegando Nuestras pegatinas Para que la cinta de carrocero No se vea Y se disimule A ver Que se nos van saltando Vamos a poner Uno verde Le vamos a poner Son tres colores Pues vamos a ponerle Vamos a poner Uno por cada color Y le vamos a dejar Uno en cada estrella No, tenemos cuatro colores Tenemos rosas Pues entonces Uno de cada color Ponemos cuatro Esto trae un ojito Para quitárselo Y por último Escogemos El rosita Pues ya os digo Cuando os veáis Con los peques Que no sabéis Qué hacer con ellas Que queréis entretenerlas Y queréis hacer Alguna manualidad Que seguramente Las vais a poder realizar Todos Puesto que Si no hay papel Crepe Puede haber papel De periódico O de revista O folio No sé Ya donde llegue La imaginación Bueno Pues aquí tenemos Nuestro Gorrito Y ahora Aparte de lo que son Las pegatinas Podemos poner también Unos sellos A ver Vamos a poner En una superficie Acordaros siempre De que no esté muy rugosa Y presionamos Fijaros Veis Puede de poner sellos A poner pegatinas Y demás Bueno panditas Pues así Quedaría nuestro gorro Luego lo vais a ver Cuando lo hagan las peques Consejo que os doy Cuando sean temas De que ellos Quieren poner Sus sellos O quieren hacer Un dibujo Consejo que os voy a dar Es que Por ejemplo En una superficie Cojo esto Porque es lo que tengo a mano Y aquí debajo Tengo folio Entonces No sé si lo vais a poder Ver bien Vamos a limpiar Yo creo que si lo vais a ver bien Yo creo que da el ancho Pues volvemos a coger Nuestra cinta carrocera En este caso Nosotros hemos cogido Una cinta blanca Vamos a medir El diámetro De la cabeza De nuestro peque Por ejemplo Vamos a coger Este trozo Supongamos que sería Este trozo Se aprecia ¿Verdad? Sí A ver Pues imaginaros Que ahora ellos quieren Pues dibujar ¿No? Y quieren hacer Pues corazones Con rotuladores Con lápices Con lo que veáis Pues ellos dibujan Su corazón ¿Vale? O pueden dibujar Su estrella Ellos pueden hacer El dibujo Y luego sería Volver a pegarlo Alrededor de De la pastina También podríamos hacer Pues nuestro sello Que nos apetece poner Patrulla canina Pues nuestro sello De la patrulla canina Peppa Pig Pues nuestro sello De Peppa Pig Y así Pues irían rellenando Y irían haciendo Una serie De decoraciones Que a ellas Le gusten Bueno Pues ya sería Tan sencillo Como despegarlo De nuestra superficie Recordar que en un Polio no se va a poder Despegar bien Y una vez que se ha Despegado Sería Pegarlo Ya tendríamos Una actividad De verano Para nuestros peques Tenemos un sombrero Que nos va a venir Súper bien Para el tema De las tardes De mucho sol Deciros que no tiene Ningún tipo de protección O sea que Es una manualidad En un momento dado Es una diversión Podemos coger Y Y Pues eso Aparte de que Nos pueda sacar De un apuro Pero ya deciros Que no son Gorros Pues como los que puedan Tener comprado Entiendo Bueno panditas Pues espero Que os haya gustado Deciros que Después de este vídeo Está la segunda parte Donde vais a ver Como mis peques Lo trabajan A ver que diseños Nos hacen Pandita Pues si te gustó El vídeo Lo que decimos siempre Un like Si eres un nuevo pandita Y te ha gustado Nuestro canal Recuerda Suscribirte Para que pueda ver Todos nuestros vídeos Y poder formar Parte de esta familia Pues lo dicho pandita Nos vemos en un rato En el próximo vídeo Bye bye